Aquí, no mames Saludame al gringo y a los que están jugando Con you Saludos a todos, el team Twinkie Por parte de mi queridísima Luisa Muchísimas gracias, mi querida Luisa Es el nuevo nombre que he escuchado en la vida Clan Pinkie Oye, sí, güey El Twinkie Clan, güey, sí, güey No mames, eh Twinkie Gaming Y ponemos nuestro logo, un Twinkie Y ponemos de logo un Twinkie Estamos hechos para la prole Sí, sí, sí Nuestro logo va a ser un Twinkie cremosito De fresa Pero escrito con I latina por el copyright Ah, sí No, fíjate que Twinkie lleva I latina En todo caso tendría que ser con Con I, este Con Y, porque la I latina Con Y, sí, sí Con Y Con Y Gringa Ese vato nos dejó acá la marca, eh Sí, sí, sí Lo vamos a hacer famoso Al rato va a ver Ah, chingue a Twinkie Gaming Uh, qué buena, güey Lo agarraste ahí Ay, güey No mames, güey ¿Quién trae ahí el Mosi? Pinche Electro, güey Me espantaste Yo dije Maldita sea, güey Me están droneando otra vez Es que hay alguien afuera de ventana de trofeos En la ventana de trofeos hay gente, eh Ahí está, superior, güey Superior, superior Si puedes Buena, buena, buena Hay otro arriba, superior, eh Acabo de escuchar otro arriba, superior, eh Yo estoy subiendo, yo estoy subiendo Ya también lo escuche Somos cuatro arriba, güey O sea que si nos enteran la bomba nos van a No, no, no Porque tenemos a los pro de electrokiller Uh, nada más, papá Nada más, papá Tómala No manch Nada, puro Twinkie, mira Qué buena, güey Apúntele bien Apúntele bien Carmito Va a reforzar trampillas Oje, maten, por favor No se maten, Twinkies No se maten No se, Twinkie, Len La pared está reforzada Let's go, Lutz Eh, ¿alguien tiene más refuerzos, güey, para poner ahí? ¿Alguien tiene más refuerzos para poner aquí, no? ¿Nadie? No, dude Necesito un escudo ¿Alguien trae un escudo o algo? Uy, no, güey, ¿sabes qué? Es que Ah, güey, es que Viene Twitch, güey Necesito que me cubran aquí Ya destruyeron la cámara No, nada más No la destruyen, güey Nada más la deshabilitan por un momento Pero no la destruyen, güey Quemada la carga Y quemada la carga ¡Uh! Buena, biche, grillo, güey No mames ¡Qué Twinkies! Oh, ya vieron por acá Ya vieron por acá Donde está el vigil, eh Acá donde estoy yo Ya abrieron, eh ¡Qué pedo! ¿Por qué no tenía mira? Tengo sedax Es maverick, güey Ayúdenme al chavit, güey Güey, tengo el sedax acá, güey, eh Tienes tres bajos el chavit, güey No, chavit No, no, no Atrás de ti, güey ¡Oh! Sí, mamu Veo cámaras El principal, el principal Pero yo tengo el sedax, yo tengo el sedax, yo tengo el sedax Están en bomba, están en bomba Yo tengo el sedax, güey, yo tengo el sedax No pueden venir, güey Tienen que venir por el sedax, güey No pueden plantar Váyanse todos por el sedax con este chavit, güey No mames Váyan al sedax, güey Cabrón, no mames Todos por el sedax, güey Todos por el sedax Todo por recargar la puta arma, ves, güey Por eso me cago, güey, con ese pendejo, güey Porque tengo la pinche costumbre de disparar y recargar, güey Chavit tiene dos partes, el Pinky y Chavit Chavit guión bajo Twinkie Sí, sí, güey, ese va a ser mi nuevo ID, chicos Así se llama el clan de Rainbow Alguien se va a llamar, güey Eh, mira Ah, sí lo alcancé a destruir Qué cagón ¿Quieres que te abra esta parte, Confi? ¿O así te la dejo cerrada? Electro Ah, de tu derecha, güey Ah, vale, va Bueno Acá sí necesito espacio, ¿ven? Para que pueda quemar, ya sí Necesito que me cuiden aquí el... Para los drones Es que, güey, necesito que alguien cubra esta zona de aquí atrás Porque yo necesito el del frente, güey Por si quieren plantar, güey Ahí viene Therma y de otra vez Ven cómo les vale queso Ven cómo les vale pinche 3 kilos de riata No, atrás, güey, atrás, güey Detrás, atrás ¿Atrás dónde? Ahí, superió Vale, grande Te dije, Confi, te dije, ya ves ¿Cómo no lo viste, güey? Ya le quemé una carga, eh Porque se me había apagado el control Otra vez, gente, por acá atrás, eh Tengo un 9 de vida ya Montaña ¿Dónde? Acá Pues sí, güey, pero también tengo gente acá, güey Avísame cuando entre por ahí Es superior para... Antiguares y cuatro No mames, vayas más personas Ok, montaña y Sledge vienen por acá, eh Sí, güey, pero es que acá tengo otro Ya les dije, güey Vale, muerto, güey Muerto, montaña Solo queda Sledge, güey ¿Dónde está? Ok, aquí, aquí Bueno, bien Creo que está arriba de mí Sí Ya me detectaron, güey A mi izquierda En escaleras Voy a revisar la cámara, güey Y me cubres ahí, guamón Sí, güey, está en las escaleras, güey Ay, déjanselo No va a pasar, güey El bato ya no iba a pasar, güey GG Se desmayó Sí, güey, del susto Ojo el Chavit con ocho kits Nos van a piches Por si las dudas, ¿no? Ni que el especial sports, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde andabas, confi? Te andaba invitando Y no estabas conectado, men Ya te acepté tu solicitud A ver Ah, no, sí están aquí abajo, chicos ¿Eh? ¿Qué les dije, hermano? Valkiria Yo soy hacker Alguien, alguien Eh, ¿quién trae al Thermite? Grillo, pones, pones Claymore en la puerta, güey Pones Claymore en la puerta, güey Bueno, aquí en la entrada, güey De piedra esta Para que no vayan a A querer salirnos a A piquear, güey Bueno, más bien a A hacer el spawn ahí, güey Ay, quieren aplicar la misma, güey De la mira, güey Pero se la van a pelar, perros Van a abrir en la mira, chicos, eh Vas a abrir en la mira, güey Ábrese del lado de la mira, confi No, ni verga No mames, sí me alcanzó a dar El hijo de perra, güey Uy, no mames, güey Piche Twinkie, güey Buenísima, güey Aquí, güey, mira, güey Aquí ponla, güey Aquí, güey Para que no nos vayan a torcer por ahí Dale, dale, dale Y yo voy a poner Y yo voy a poner una aquí, güey Porque luego salen saltando Eh, ¿dónde está? ¡Eh! ¡Qué buena, qué buena! ¿El Thatcher? La mira está abierta Acá, que estoy acá Pues aviéntale, güey A ver, espérame, espérame Vamos, vamos, vamos Vale, güey ¡No mames! ¿Qué acaba de hacer ese, güey? ¿Ya ven? Así se abre, pinches Twinkies Un único bien bueno Plántale, plántale Espérame, 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 espérame Voy a dronear, aguanten, aguanten Voy a dronear ¡Uy! Pinche C4 Aguanta, Confi No te metas, no te metas, no te metas Es la piña, es la piña Es la piña, es la piña Nada más hay un C4 Estoy bien ¡No seas, mamón! ¿Cómo me va a ver? ¡Qué frío! Te metas, ahora sí, Confi Nada, no te vayas Al lado del bote de basura, güey Dale, dale, dale Encurto, encurto, encurto Ponle ahí el fuego Qué buena, qué buena Ayuda, ayuda, ayuda ¡Que tú plantale, salte, salte! ¡Corre, corre! Ya la hicieron, ya Escóndanse, escóndanse No piquen ¡Ah, la vista que acá voy a agarrar! ¡Qué buena, qué buena! Un drone ahí para vigilar, sí, algo Dale, dale Ponlo, yo lo checo, güey Yo lo checo y no piquen Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ya está, desactivame ¡Ahí está! ¡No mames, cómo lo! ¡Ay, huevo! Ya les jugué con el drone, güey No va a ir ¡Ja, ja, ja! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije, pinche grillo, güey? Ya me la sé, güey Pinches pinkies, güey Pinches twinkies ¿Qué te dije? Míralo Pinche twinkies, güey No, ya ves No se fueron allá abajo, güey Han de estar aquí en cocina, güey Sí, están en cocina ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que nos la hayan? Que nos la hayan ahí Sí, ya ves, mira, aquí están, güey Sí, güey, estaban en cocina ¡Ay, cabera, eh! Capkan, eh Cuidado con las trampas, chicos, eh No, Capkan, no Chavit, por favor No te comas dos seguidas Por favor Espero Espero no hacerlo Mira al Rook, mira al Rook Apuntando al dron Hijo de su pinche madre Chavit, ahora todos están del lado de Pro Team Sí, compi Parece que la suerte nos sonríe Espero que no me mate ¡Qué buena, Electro! ¡Y, no mames! ¡Se salvó ese güey! ¡Ese Electro es solo un pro, eh! ¿Alguien me acompaña a abrir arriba, güey? Pues no, pero no hay nadie arriba Bueno, está la caveira, güey Que creo que ya bajaron al Electro, güey ¿Hay caveira? Sí, hay caveira ¡Ay, güey, me espantaste! Pinche mono este me espantó Me sacó un pedo, güey ¡Ah, sí, hay caveira, hijos de su... ¡Ah! ¡Síguete asomando, pendejo! ¡Qué pedo! ¡Síguete asomando, pendejo! ¡Ay, güey, la cabeza para atrás, ese güey! ¡Güey, ¿para qué te vas de ahí, güey? ¿Para qué te vas de ahí? ¡Ay! ¡Ay, no lo puedo creer, güey! ¡No mames! ¡Abre la ventana para hacer sus mamadas el Twinkie este, güey! ¡No puedo creerlo, güey! ¡Qué buena! ¡¿Qué pedo?! ¡¿El otro qué?! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No seas mamón! ¿De... ¿Diez? ¿Qué? ¿El Soho? ¡Proni! ¡No mames! ¡Pero el otro, güey! ¿De dónde se cayó, men? ¡De dónde se cayó el otro pendejo, güey! ¡No mames! 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 ¡No mames!